Mi tierra gaucha El guardamonte y su lazo patero trenzado en 4-600 con sus nazarenas y su sombrero retobado El chajar el cobollo más alto pega el grito como un sentinela dando el alerta a los manuales de un peligro cercano El caballo siente el tropel y el bujido de las bestias ya se para en sus dos patas y el gaucho suelta sus riendas Es de escuchar de lejos el golpeteo de coleto y guardamonte y a los pocos metros enlaza al animal dejándolo garrón arriba Y entre un palo santo o un algarrobo ambos se quedan mirando como dos fieras embravecidas Mi tierra gaucha, mi tierra santa de aguas cristalinas Que me viste nacer y crecer junto a mi caballo y mi sombrero retobado El símbolo de todos mis paisanos Hoy tan solo el recuerdo queda en mi mente Brazos de hierro han talado tus montes Y hoy es un desierto de arena y sal Tus aguas cristalinas son espejismos para mi gente Y la sequía hoy reina en el lugar Recuerdo a mi chaco, en tiempos pasó El verde de los campos, Bastia Valera ganó Los patos, Picazos, Tigres y demás Ya no habla el monte, ay que pena que me da Cuando llego al pago y me pongo a pensar De sencillo mi caballo es mi amigo en la soledad Ay tierra chaqueña, como te quiero yo Guárdame en tu vientre madre, el día en que muera yo Al galope vengo en mi mundo El oro empedrado, un chaja pegó un grito El cienago hoy pasó Mis escuelas lloran, el monte pelado Ya no hay animales, todo está en terror Despierta despierta, despierta y vuelve a revivir No ves que me muero, si te veo así Ay tierra chaqueña, como te quiero yo Guárdame en tu vientre madre, el día en que muera yo No ves que me muero, si te veo así No ves que me muero, si te veo así No ves que me muero, si te veo así No ves que me muero, si te veo así No ves que me muero, si te veo así No ves que me muero, si te veo así